Hola, ¿qué tal? Hoy queríamos contarte algo bien rápido. ¿Sabías que Ramiro Marra, referente libertario del partido de Javier Milei, está a favor de que los niños y las niñas se eduquen mirando pornografía? Si no los crees, escúchalo él mismo. Fomento la pornografía. A los chicos les digo, chicos, miren pornografía. Te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso. Que es como yo aprendí de educación sexual. Por supuesto, después de decir esta barbaridad, Marra tuvo que salir antes de decirse y explicar que en realidad él está en contra de que se use la educación sexual para adoctrinar a los niños en la ideología de género y qué sé yo. El problema con estas disculpas, con esta reculada en chancleta ridícula, es que no tiene nada que ver con lo que dijo originalmente. Se pueden tener muchas posiciones respecto de las cuestiones de género y respecto de qué hay o qué no hay que enseñar en la educación sexual, pero ninguna trinchera defendible en esa discusión va a decir que hay que reemplazarla por la pornografía, una industria profundamente nociva que promueve una imagen distorsionada y dañina de los cuerpos y de las relaciones humanas. ¡Gracias!